Vamos a la embajada de Reino Unido en Chile, habla a esta hora precisamente la representante de ese país y vamos a revisar lo que dice María Paz Ortiz, está también en ese lugar. La reina Isabel II sirvió a su pueblo con dignidad y convicción por toda su vida y a los pueblos de la Commonwealth. Ella también sirvió y demostró mucha simpatía y su personalidad en eventos como, por ejemplo, cuando ella compartió la celebración de la inauguración de los Juegos Olímpicos en Londres en 2012 con James Bond y más recientemente en la celebración de su jubileo de platino este junio con Paddington Bear. Para mí personalmente fue el honor de mi carrera servir como su embajadora, primero en Túnez y ahora en Chile. Y para mí ella fue una inspiración, como para muchas personas alrededor del mundo. Para mí y mi equipo de la Embajada Británica acá en Chile es un momento de profunda tristeza y les agradezco por su apoyo y trabajo en estos días difíciles. Entramos ahora en un momento de profundo cambio, en una transición hacia una nueva era. Yo personalmente estoy muy honrada de seguir sirviendo como embajadora de nuestro nuevo rey, Carlos III. Él también será un excelente rey. Muchas gracias. Embajadora, ¿cómo van a recibir las muestras de afecto hacia la reina que pudiesen existir acá en Chile? ¿De qué manera se va a preparar la embajada? Primero, yo quiero agradecer a todos los chilenos y chilenas que nos han enviado sus mensajes de consolencia. Realmente su cariño nos da apoyo en estos momentos tristes. Y también demuestra los lazos profundos de amistad entre nuestros pueblos. Estamos abriendo un libro de condolencias acá en la Residencia Británica para quien quiere dejar un mensaje con nosotros entre 14 a 16 horas, desde hoy hasta el próximo jueves. Las personas están muy bienvenidos para firmar nuestro libro de condolencias. ¿Va a haber un horario específico de atención para que las personas puedan acercarse? Sí, entre 14 y 16 horas todas las tardes. ¿Esa es la buena actividad que se va a hacer como embajada para recibir estas muestras de cariño que ustedes esperan que lleguen? Nosotros estamos esperando más instrucciones detalladas del protocolo británico. Las instrucciones vienen de la Casa Real, pero los eventos principales evidentemente van a seguir en Londres, donde el rey Carlos III llegó esta mañana. Fui recibido con mucho cariño y aplauso por el pueblo que estaba esperando fuera del Palacio de Buckingham. Esperamos más detalles de la Casa Real, de los eventos de los próximos días. ¿Y este libro de condolencias se va a Londres después? Este libro está siempre guardado como documentos históricos. Pero yo tengo que destacar, subrayar, que es la primera vez en nuestra vida, todos, que hemos tenido un cambio de jefe de Estado, porque la reina reinó por 70 años, inédito en nuestra historia. Entonces, es un momento de importancia inédita para nuestro país y para la Comunidad. ¿Han recibido alguna comunicación de las autoridades chilenas, de la Cancillería, algún tipo de gesto? No sé si nos puede explicar qué se hace en estos casos. Sí, hemos recibido varios mensajes de condolencia del gobierno chileno y otras autoridades. Me emocionó especialmente, bueno, me emocionó todos estos mensajes, pero especialmente la llamada personal de la Canciller Antonia Urujula. Estos protocolos que se siguen en este tipo de situaciones son bien lejanos para los chilenos, ¿cierto? Desconocidos. ¿Usted nos podría contar qué es lo que se espera que pase de ahora en adelante o con más detalle el mismo día del funeral? Porque, como le digo, acá se actúa de manera muy distinta cuando muere un personaje público tan importante como la reina, en este caso. Sí, estamos ahora en un periodo de luto, duelo nacional en Gran Bretaña por diez días, hasta el día después de los funerales de Su Majestad la Reina. Como les he dicho, estamos esperando más detalles sobre los funerales desde la Casa Real. Por ahora estamos en este periodo de duelo nacional. Yo le pregunto por Londres, ¿cómo se va a vivir allá el funeral de acuerdo a la experiencia que usted tiene? ¿Qué es lo que va a pasar ese día? Bueno, como les he dicho, es algo inédito. Entonces, yo tengo que esperar las instrucciones detalladas de la Casa Real para saber todos, conocer todos los detalles y transmitir detalles. Pero es un funeral de Estado y va a ser un evento sin comparación en la historia de nuestro país. Embajadora, es probable que nos traspase un poco para poder comprender la trascendencia de la Reina de Un para ciudadanos que estén en Chile, porque hemos visto que han llegado varias personas a dejar flores, algunos querrán dejar acá sus condolencias, porque los chilenos nos cuesta un poco entender la trascendencia que puede tener una persona como la Reina en los ciudadanos. La Reina ha sido una figura constante durante más de 70 años en la vida nacional de Gran Bretaña y también en la vida de los países del Commonwealth. Ella fue una figura única en nuestra historia. Ella nos guió durante décadas de cambio y turbulencia. Ella nos ofreció mensajes de apoyo, nos dio certeza en momentos de incertidumbre y únicamente en la historia ella supervisó la transición del Reino Unido desde un país imperial hasta un país en que estamos uno entre todos los países de la familia de la Commonwealth. somos una familia, somos socios, somos amigos y eso nunca ha sido posible o resultado del final de un imperio en toda la historia del mundo, creo yo. Esto fue gracias a ella y a su liderazgo calmo y con mucha convicción y dignidad. Embajadora, usted hablaba del inicio de una nueva era ya con la muerte de la Reina y claro, por ejemplo, en la parte más práctica los billetes llevan su cara hay muchas cosas que tienen su impresión, ¿qué debería pasar ahora? ¿cuánto podría demorar también ese periodo de transición a que también se modifiquen estos ciertos símbolos con la cara ya del Rey Carlos III? Tenemos un nuevo rey, Carlos III y ella fue nombrada personalmente por su majestad la reina Isabel II y además su esposa Camila fue nombrada personalmente por la reina como la reina consorte entonces tenemos certeza sobre los próximos pasos en este periodo de transición estamos en momentos de organizar todo el protocolo necesario pero el personaje del Reino Unido no cambia y tenemos certeza y certidumbre sobre nuestro futuro bajo nuestro nuevo rey Muchas gracias Muchas gracias Ahí estaba entonces la embajadora también del Reino Unido entregando palabras entonces también al respecto entonces de la muerte de la reina Isabel Segunda y también habla por supuesto de este nuevo ella menciona, ¿no? Es muy claro cuando dice se inicia una nueva era además, claro, en particular ella también conoció solo solo trabajó para esta reina también vivió solo con esta reina entonces claro, es un momento también emotivo se veía bastante también afectada y es un poco también lo que hemos visto a lo largo del mundo también con, y también en particular, ¿no? con los ciudadanos británicos de alguna forma así que eran las palabras entonces esta nueva era dice que tiene la certeza también y la confianza en que el rey ahora Carlos III pueda continuar también con todos estos símbolos que conocemos que también son tan relevantes y que han conocido como les decía anteriormente solo una reina Seba perdón, Frecia Jacinta Sí, Seba no está hoy día nos dejó pero nos dejó súper en buenas manos también porque es un día Lo estoy invocando No, no, no que capaz que tenga que llegar No, estamos bien Ahora, claro, lo hablábamos con la Hassi más temprano en lo que va a ser hoy día porque hoy día, claro, es el día después de la muerte de la reina pero con muchos simbolismos con lo que espera el mundo básicamente, Hassi y Cota lo que decía la embajadora cómo manifestaba también el pesar es como lo que hemos visto en las últimas horas también desde los ciudadanos británicos ahí afuera del Palacio de Buckingham Y lo otro que mencionaba es lo inédito que es este proceso cuando se dé a conocer, por ejemplo cuál va a ser el día para este funeral esto es un proceso prácticamente inédito quizás lo más cercano a lo que se podría comparar fue el funeral de la reina madre ya a comienzos del 2000 en el 2002 si no me equivoco pero una situación de este tipo el funeral de un jefe de estado de un monarca en este caso una monarca como Isabel II esto no lo habíamos visto muchas generaciones no conocen cómo actúa el protocolo británico precisamente en esta situación tampoco las autoridades así que es un proceso nuevo y del cual probablemente el nuevo rey también va a querer ahí agregar algunos símbolos quizás ya más propios a lo que va a ser su sello a estos nuevos tiempos así que es algo completamente inédito a nivel mundial lo que vamos a presenciar y sobre todo lo que ocurrió también esta mañana exacto Cota, había un libro ¿no? y lo que viene también perdón sí sí, está el libro de condolencias que va a estar abierto también para que la gente pueda venir a firmarlo el embajador también dio el horario a partir de las 2 de la tarde porque acá también todo es muy protocolar todo también en mucho orden y lo otro que claro era algo que no habíamos pensado que tiene que ver también con todos los simbolismos importantes incluso también las monedas tienen la cara de la reina y ahora también hay que pensar en ese cambio relevante que va a ser pero por supuesto eso también va a demorar entendiendo que todavía tampoco hay claridad por ejemplo de cómo va a ser también la ceremonia de su funeral entonces claro hay harto que replantarse y de alguna forma son 70 años entonces de reinado que no es menor y reacomodándose también y si quieren les podemos mostrar aquí también el libro de condolencias que está dice en memoria entonces de su majestad la reina Isabel II y sale entonces su fecha de nacimiento también en 1926 y también la fecha del deceso entonces 8 de septiembre de 2022 aquí van a poder entonces venir a firmar y también se van a recibir a las personas que se sientan también convocadas quienes quieran entregar su saludo su saludo y su respeto también entonces a la reina Isabel es segunda así que están abiertas las puertas también si díganme ¿tiene alguna firma algún mensaje ya ese libro o todavía no? nada a ver vamos a ver si podemos dar vuelta no tiene está vacío todavía está a la espera de que la gente ya pueda venir a firmarlo o sea ya eso está abierto ya a contar de las dos nos decía la cota hemos visto en otros países que los mandatarios han llegado a firmar ese libro en Estados Unidos fue Joe Biden el día de ayer Emmanuel Macron también durante esta jornada fue a firmar el que se puso a disposición allá en Francia señales por cierto vamos a ver a lo mejor si es que llega alguna autoridad quizás chilena algún representante del gobierno también o quizás el propio presidente no lo sabemos el presidente claro yo mencionaba lo que ha ocurrido en otros países se puede dar a lo mejor quizás la misma situación en nuestro país considerando lo que ha ocurrido y la reacción internacional también que ha generado el deceso de la reina claro podría ser el presidente Gabriel Boric o también la canciller Antonia Urrejola que la mencionaba la embajadora que también tuvo una llamada personal ella la llamó por teléfono que también agradecía esas muestras de cariño y que ya han visto han habido ya bastantes gestos por parte del gobierno eso también lo agradeció así que quizás también se suman entonces a la firma también de este libro que como les decía va a estar abierto también para las personas el ciudadano común no solo para las autoridades pero ya está listo no hay firma todavía así que también quienes lleguen quizás a las dos van a poder también tener el honor de partir firmando este libro de condolencias para la reina Isabel II la prensa no corre que están hasta ahora está abierto ya está disponible pero para las dos cuando se abran las puertas para lo que ya mencionábamos la ciudadanía autoridades o quienes quieren llegar a la embajada británica aquí en Chile Cota claro podrían también si quieren firmo a nombre del equipo lo habíamos hablado pero hay que esperar sí, espérate hasta las dos no vayas a dar no vayas no vayamos a mostrarle no, no, no sí hay que ser respetuoso de los protocolos de todas maneras son todos también muy sí muy de hecho muy puntual también la embajadora que era algo que nuestras autoridades a veces cuesta bastante nos dijo a una hora y estaba aquí entonces también a una hora conversando con nosotros así que de todas maneras de sus protocolos así que claro que sí al reloj exacto gracias Cota y puntualidad británica en todo lo que se ha anunciado hasta ahora así que no hay duda en todo caso de ese sello de la puntualidad británica gracias Cota nos vemos nos vemos Cota que estén muy bien nos vemos chau chau bien y con estas imágenes de la embajada británica aquí en Chile también de esta visita histórica de la reina acá en nuestro país también en el año 1968 ahí varias ex autoridades han salido con algunas fotografías de la época y por cierto también cuando posteriormente fueron recibidas en autoridades también de nuestro país allá en Londres hubo en otros encuentros que estuvieron con la monarca vamos a hacer una pausa 11 de la mañana con 30 minutos y seguimos con noticias expresa aquí en CNN Chile